Buenas tardes, estamos con Virginia Aquino. Virginia, súper bienvenida. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros compartiendo un poquito de música, de trayectoria, de palabras. Gracias, bienvenida. Buenas tardes, Lucía, a vos y a toda la comunidad educativa de la prestigiosa Universidad de las Artes de Argentina. Un saludo grande. Muchas gracias. Bueno, Virginia, contanos un poquito, queremos conocer cuál fue tu trayectoria desde que egresaste, porque sos una graduada, ¿no es cierto?, del DAMUS, de la carrera de violín. Yo había terminado, culminado mis estudios superiores en el Conservatorio Nacional de Música de aquí de Paraguay, y tras 10 años decidí seguir profundizando mis conocimientos en el violín. Entonces vi las mejores ofertas académicas, y es así que me topé con la Universidad Nacional de las Artes, en ese momento Instituto Universitario Nacional de las Artes, y gestioné mi ingreso para poder proseguir mis estudios de violín. Es así que siendo concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional aquí del Paraguay, pude acceder a la licenciatura en violín con grandes maestros, como Humberto Nicastro, ahí en la universidad, y proseguí mis estudios hasta poder culminarlos, y a partir de ahí ya empecé a desarrollar mi carrera en paralelo aquí en el Paraguay. Primeramente fui directora del Conservatorio de la Universidad Nacional de Pilar de aquí de Paraguay, estuve ahí durante 5 años, y actualmente estoy aquí en el Conservatorio Nacional de Música del Paraguay ya hace 4 años como directora general. ¿Y qué te dejó la carrera, el paso por el DAMUS? ¿Qué podés compartirnos? Yo creo que dos cuestiones importantes. Por un lado, tiene que ver con mi carrera profesional, personal, y por otro lado, por la posibilidad que tuve y que tengo de poder impactar positivamente también en colegas de mi país. Y en ese punto creo que es el logro más grande que obtuve, y me quiero explayar un poquito al respecto y comentarles a toda la comunidad educativa, a tu audiencia, a la audiencia que nos escucha, y mencioné que, en los años que estuve como directora de la Universidad Nacional de Pilar aquí en el Paraguay, ya graduada del DAMUS, tuve la posibilidad de poder conversar con las autoridades de la UNA y también de la Universidad Nacional de Pilar de aquí de Paraguay, y solicitarles la realización de un convenio marco internacional a los efectos de poder contar con docentes de la prestigiosa Universidad de la Universidad de Argentina aquí en Paraguay. Y es así que, tras gestiones y obtener el eco favorable, tanto de la decana Cristina Vázquez, de la UNA de Buenos Aires y también de la Universidad Nacional de Pilar aquí en Paraguay, pudimos concretar ese primer convenio internacional, donde hoy ya hay egresados que incluso se encuentran en el extranjero, como el caso de un tenor que concursó en Alemania, él está allá trabajando, y otros colegas que culminaron son egresados también de la UNA vía convenio con la UNP de Paraguay, y ellos están ejerciendo también la profesión como licenciados en artes musicales. Y ya cuando estuve aquí en el Conservatorio Nacional de Música de Asunción, repliqué esa misma experiencia positiva y conseguí, tras gestiones de que el Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay, suscriba un segundo convenio en el Paraguay con la Universidad Nacional de las Artes, y hoy estamos ya a pasos de que muchos colegas se estén titulando también como licenciados por la Universidad Nacional de las Artes. Eso es muy importante para el país, ya que, como bien sabemos, la Universidad Nacional de las Artes, anteriormente, hace más de 90 años también, fue Conservatorio Nacional de Música, luego evolucionó a Instituto Universitario Nacional de las Artes, y hoy hay una Universidad Nacional. Desde el año 2013, en el Paraguay, se sancionó y promulgó la Ley de Educación Superior, que obliga a las instituciones a tener rango universitario, y en ese camino estamos abocados como Conservatorio Nacional de Música, a fin de poder pedir, aparte de las titulaciones terciarias de profesorados que tenemos ahora, que no son universitarios, también, una vez que nos elevemos a Instituto Superior, poder otorgar titulaciones de grado y posgrado. Entonces, ese convenio que mencioné, aparte del primer objetivo de titularlos a los colegas terciarios a nivel de grado, también tiene un objetivo que es de trasladar y aportar experiencias positivas a nuestra institución para poder lograr también ese camino que logró la UNA de Buenos Aires. Así que realmente, el que haya sido egresada de la UNA, no solamente mejoró mi vida personal, mi carrera, sino que también impactó positivamente en varios colegas y también en instituciones importantes del país para poder jerarquizar nuestra profesión musical. Bueno, muchas felicitaciones y vamos por eso, genial, gracias por compartirlo, seguro que lo vas a lograr. Sos como una mujer muy multifacética y todo lo que te propones lo lográs, así que genial. Virginia, y ahora un poco concentrándome en lo que sería la esencia de este ciclo de Amus Mundus que tiene que ver con cómo fue para vos, como mujer, insertarte en un nuevo país para emprender una nueva carrera, ¿no? Ni más ni menos. Tu experiencia de, bueno, de irte de tu país y venir para acá. Contanos, si querés, qué significó para vos y si tenés, capaz, algún consejo para los estudiantes que estén interesados en despegarse de su país, tal vez, volver o no volver. En ese sentido, siempre suelo mencionar en conferencias o en entrevistas que me hacen el impacto realmente drástico pero positivo que tuvo a mí poder pisar una universidad extranjera y, en este caso, la UNA de Buenos Aires. Yo tuve, a lo largo de mi formación, grandes maestros, grandes de verdad, en la Argentina, tales como el maestro Ben Secri, el maestro Julio García Canepal, la maestra Cristina Vázquez, personas que fueron realmente impactando fuertemente en mí, y no solamente en el ámbito musical, sino que también fueron como mentores, yo los considero como mentores, al ver cómo gestionaban una institución como lo es la UNA de Buenos Aires, que como bien sabemos, gestionar una institución de artes no es nada fácil. Entonces, en ese sentido, siempre tuve una admiración profunda por mis maestros y realmente esa parte multifacética, digamos que lo tuve con ese norte en ellos, porque siempre me inspiraron a dar más de mí, no solamente en la parte musical, sino que también en otros planos sociales, humanos, y creo que forjaron mi carácter hasta hoy, y como sigo estudiando, me sigo formando, yo creo que el consejo que tengo para los que están actualmente en la universidad es que aprovechen a sus profesores, porque son magníficos, son grandes personalidades relevantes en el ámbito no solamente de la academia musical, sino que de la música, de la parte cultural, grandes referentes del quehacer de la cultura en Argentina, son docentes de la UNA, y yo creo que tienen que aprovechar al máximo eso y poder absorber todos sus conocimientos y su carrera, sus testimonios de vida. Es lo que tengo para decir, en paralelo, yo soy egresada de otras carreras aquí en Paraguay, porque al momento de egresar del colegio y con el Conservatorio Nacional de Música no había casi ofertas para profundizar en el estudio a nivel universitario de la música, por lo tanto tuve que estudiar otras carreras aquí en Paraguay, en la Universidad Nacional de Asunción, que me permitieran continuar con la música, es así que también egresé en la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de Asunción, y ya cuando estuve en el ámbito de la gerencia, al frente de instituciones, como había mencionado en la Universidad de Pilar como directora, y ahora como directora del Conservatorio Nacional de Música, me obliga también a especializarme o a formarme en el ámbito de las competencias gerenciales, así que también tengo una maestría en gerencia pública y en gobierno aquí en mi país, pero es mi anhelo que el día de mañana, y yo creo que falta poco, porque con la ayuda de la UNA vamos a poder lograr, vamos a poder ya habilitar también carreras de posgrado que no existen en Paraguay, ya vamos a poder tener maestrías en música, en gestión musical, gestión cultural, y también doctorados en musicología, ¿por qué no? Están los proyectos y están ahora mismo en el Parlamento Nacional siguiendo su curso, así que es lo que tengo para decir, les insto a los estudiantes, a los colegas también que sigan formándose y que aprovechen el prestigioso plantel docente que tiene actualmente la Universidad Nacional de las Artes. Muchas gracias, y tu decisión fue la de volver a tu país por algo personal o por una cuestión de devolverle a tu país también o llevar y traer, digamos, porque viste que hablábamos un poquito antes, hay también muchas personas que van, se estudian afuera y se quedan con eso, que está muy bien, pero hay otros que van y vuelven, hay gente que quiere volver a su país, en tu caso, la decisión, ¿en qué se basó? Asimismo, yo recuerdo que mi maestro Humberto Donny Castro, hoy jubilado del Teatro Colón, siempre me preparaba para las audiciones del Teatro Colón y creo que llegué a audicionar una vez y él me decía que tenía que entrar en el Teatro Colón y que tenía nivel y que podía entrar. Pero luego yo tomé la decisión, ya tuve la oferta en mi país de estar al frente del Conservatorio de la Universidad Nacional de Pilar. Entonces tuve esa decisión porque, a diferencia de la Argentina, aquí hay todo por hacer. Y si yo me quedaba allá, a lo mejor muchas cuestiones no iba a poder aportar a mi país. Con los conocimientos que tengo y desde el extranjero es mucho más difícil. Entonces tomé esa decisión de quedarme aquí en el país y también ya tenía una carrera formada aquí y actualmente tengo 20 años como nombrada docente del Ministerio de Educación y Ciencias. Me falta muy poquito para jubilarme. Así que realmente toda mi vida, toda mi carrera, siempre fue pensando en mi país, pensando en aportar y en todo lo que hay por hacer. Porque aquí, por más que estemos en una instancia relativamente corta, no son muchos los kilómetros que nos separan, ya que somos países limítrofes. Sin embargo, en cuanto a lo cultural, hay una brecha muy grande, hay una diferencia muy grande en los contextos culturales, en lo que pasa en Buenos Aires y en lo que pasa aquí. Y entonces siempre fue mi intención poder aportar mis conocimientos, mi grano de arena aquí en mi país y sobre todo porque también soy madre y tengo la esperanza de un futuro mejor aquí en mi país para mi hija y por supuesto para mis queridos estudiantes hoy del Conservatorio Nacional de Música que también anhelan y sueñan conseguir profundizando su estudio y muchos de ellos no tienen la posibilidad que yo sí tuve de ir al extranjero a estudiar. Entonces, pensando en ellos, yo creo que es ya una decisión debida el trabajar por la cultura y por la educación musical de mi país. Bueno, te voy a enviar las felicitaciones también de parte de la institución porque sé que Cristina está, Cristina Vázquez, muy contenta de que estés acá con nosotras en este ciclo contándonos. Le mandamos un beso muy grande a Cris y muy de acuerdo con todos estos proyectos que ojalá se puedan concretar. Bueno, Virginia, tenemos también música para compartir te invito a que nos cuentes si querés seleccionamos un pedacito de Capricho Español de Korsakoff para escuchar. Es un concierto que contanos vos de este concierto. Sí, fue uno de los últimos conciertos ya como concertino en la Sinfónica Nacional donde fui a estudiar, decidí ir a estudiar a Buenos Aires para profundizar, como bien expliqué, mis estudios musicales en el violín ya que aquí en Paraguay ya no contaba con maestros a nivel de grado y de posgrado entonces decidí ir a estudiar a Argentina y esas son una de las últimas grabaciones estuve durante cinco años desde que se creó la Orquesta Sinfónica Nacional aquí en Paraguay. Estudié en el conservatorio y cuando terminó el conservatorio en el año 2007 entonces empecé a mirar instituciones donde podía continuar mis estudios de violín y es así que decidí ir a estudiar a la UNA o sea, hoy UNA antes en ese momento era el IUNA de Buenos Aires el Instituto Universitario Internacional de las Artes Quiero mencionar algo muy especial que también suelo comentar aquí en Paraguay cuando tengo la oportunidad de hablar que es lo que más me impactó de la maestra de Cana la actual de Cana, Cristina Vásquez desde que fue secretaria de la MUS siempre ella a todos nos tomó caso por caso toda nuestra situación académica siempre tuvo una apertura increíble independientemente de que yo sea del extranjero o sea una estudiante más sin embargo ella siempre se ocupó en forma minuciosa por nuestra situación académica y eso yo lo pude comprobar hasta ahora ya estoy cursando un nivel de posgrado en la UNA pero sin embargo siempre esa calidad y calidez en la gestión al frente de la universidad así que son realmente cuestiones que me marcan a mí y veo y valoro mucho así que también mi agradecimiento especial a la señora de Cana en ese sentido por tratarme siempre de esa manera a mí y a mis compañeros sin mirar porque hay muchos compañeros extranjeros latinoamericanos en la universidad que también al igual que yo buscan mejores horizontes en cuanto a su formación académica para volver de nuevo a sus países y aportar lo mejor Justo, mira, tenemos mensajitos que voy a leerte y agradecemos a todos los que nos están escuchando y todos los que están mirando el programa en este momento Cristina Vázquez dice Felicitaciones querida Virginia por tus trascendentes logros artísticos y de gestión sos una luchadora y una líder con un futuro maravilloso y la significativa misión a desarrollar la cultura musical paraguaya así que le vamos a mandar un súper beso a Cris y también Julio García Canepa un saludo grande para la licenciada Virginia Aquino con quien hemos establecido un vínculo musical, académico e institucional esencial la obra desarrollada por Virginia en Paraguay es admirable así que bueno, les vamos a mandar saludos a ellos muchas gracias por siempre por el apoyo son como Julio y Cristina nuestra gran familia yo ahora que lo vivo también lo viví como estudiante y esto que decís vos que a Cristina no se le pasaba ni un pelo de nada que te va siguiendo como si fuera realmente una madre y se lo agradecemos todos porque también nos genera un vínculo, una contención y es realmente como cuando dicen la universidad es mi segundo hogar, sí, pero no solo por la cantidad de horas que uno pasa estudiando ahí adentro sino también por lo que genera la gente como Cris, como Julio que te acogen, ¿no es cierto? así que les vamos a mandar un recontraveso a todos y bueno, Virginia, yo te agradezco muchísimo tu tiempo todo el espacio estar aquí conversando con nosotros y vamos a pasar a la parte musical, si te parece sí, sí, sí no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!